Manuel Tagüeña Nace en Madrid en 1913. La noche en la que asesinan al líder derechista Calvo Sotelo, Tagüeña se encuentra en el cuartel de guardias de asalto, desde donde sale la camioneta. Tagüeña asegura que se enteró después del suceso y que él aquella noche se dedicó a arrestar falangistas. Como miembro de las MAU y afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, Manuel Tagüeña la Corte se alistó en el V Regimiento cuando se produce el alzamiento. Combate como capitán ayudante en la Sierra de Madrid en el Batallón Octubre Nº 11, que llega a comandar gracias a su influencia dentro de las filas del Partido Comunista y a las buenas relaciones que mantiene con Lister y Modesto. Con solo 23 años, Tagüeña demuestra sus grandes dotes de organizador y estar muy preparado para la logística. En la Sierra de Guadarrama sabe ganarse el apoyo de sus hombres y la confianza de sus superiores. En marzo de 1938 es enviado al frente de Teruel para contener el avance del Ejército Nacional y ve recompensada su labor con el ascenso a Teniente Coronel. Tiene 24 años y es el militar más joven procedente de las milicias con el mayor grado en el escalafón. El 25 de julio de 1938 Modesto le confía el mando del XV Cuerpo de Ejército del Ebro 35.000 hombres repartidos en tres divisiones que cubren la mitad de la línea del frente del cauce del río siendo su unidad la última en retirarse en dirección a Tarragona tras la cruenta batalla del 16 de noviembre de 1938. Fue el responsable fundamental del repliegue que se desarrolló desde el cruce de la venta de Camposines retrocediendo toda su ala izquierda a lo largo del río desde Benifayet hasta García. En las últimas jornadas se organizó una cabeza de puente en la zona de Ascó, Flix y Riva Roja que fue el lugar por donde cruzaron el río las últimas fuerzas republicanas. Este repliegue permitió a la república salvar en el último momento una gran cantidad de hombres y material de guerra que en teoría podría haberse usado en la defensa de Cataluña pero no fue así. Una vez que los nacionalistas han reventado a las defensas de Cataluña y han llegado a Barcelona lo que queda del ejército del Ebro cruza la frontera francesa en medio del caos y la desesperación. Miles de hombres, soldados, milicianos y civiles se mezclan con los tanques y cañones que han logrado salvar tras la desbandada producida después de la caída de Barcelona. Una vez que el golpe de Casado se ha consumado en Madrid y la resistencia comunista aplastada Tagüeña se traslada en mayo del 39 junto con los principales dirigentes comunistas a Toulouse. Tras llegar a Moscú ingresa en la academia militar Friens transcurren años marcados por la miseria y el desencanto y no participa en la Segunda Guerra Mundial por negativa directa de Stalin que le considera un crítico del sistema. Se traslada a Yugoslavia y tras abandonar la carrera militar trabaja como profesor de física en Checoslovaquia. En 1955 muerto de Stalin y tras un interminable proceso burocrático consigue atravesar la frontera y trasladarse a México. Muere en Ciudad de México en 1971.